La vejez no es mala, solo es un poco incómoda. En aquel momento no lo comprendí demasiado, hoy que tengo 85 años ya la entiendo. Hola, me llamo Rosa Rour, tengo 85 años y como se imaginarán a los 85 años son muchas las cosas que hice en mi vida. Pero les voy a contar exclusivamente lo que tiene que ver con la parte que fue más importante en mi tarea profesional, que fue estimulación de la memoria a través del cuento, a través del texto literario. Esto nació en mi niñez, cuando yo estaba en sexto grado, cada vez que faltaba una maestra me llamaban para que le hiciera la suplencia. Me dio la pauta de que eso iba a ser mi decisión para toda la vida, que es la parte educativa. No sabía todavía a qué parte me iba a dedicar, por supuesto, hay muchas partes. Pero, claro, termino la escuela primaria y empiezo la escuela secundaria. A los 15 años me llaman para ser ayudante de una escuela de jardín de infantes. Hice esa experiencia durante un año, me encantó, fue muy gustoso para mí. Empecé a hacer seminarios y cursos para maestra jardinera. Y a los 18 ya era maestra jardinera. Durante muchos años lo fui hasta que, después de varias situaciones, dejé de trabajar en jardín de infantes. Después hice muchas cosas, pero bueno, lo que les voy a contar es el periplo que tiene que ver con cómo llegué a ser psicóloga social. En el año 81, 82, se empezó a formar la escuela a nuestro tiempo. La escuela de psicología social, que al principio solamente eran cursos. Luego, en el 87, 88, empezó a hacer escuela, que iba a hacer cinco años de estudio. En los primeros tres años me recibí de coordinadora grupal. Cambió realmente mi manera de ver la vida. Y en los próximos dos años me recibí de psicóloga social. Recuerdo que en las últimas clases la coordinadora del grupo hizo un ejercicio en el cual yo terminé preguntando y preguntándome ¿a quién doy? ¿A quién doy todo lo que fui aprendiendo en la escuela de psicología social? El ser humano en su integridad. Claro que en la escuela de psicología social la vejez no existía. Y esto coincidió con el hecho de que mi mamá, que había vivido con nosotros, conmigo y con mi familia, desde que ella tenía 80 años hasta los 91, debió ser internada en un geriátrico. Ya no nos podíamos arreglar solas. El doctor de aquel momento nos preguntó por qué no la llevábamos a una institución. Le contesté que era porque era una vieja muy querida. Él nos preguntó o nos dijo justamente por eso. Eso nos dio la fuerza como para esa vieja tan querida fuera a un geriátrico. Yo la visitaba continuamente, mi familia también, pero esto se trata de mí. Yo la visitaba muchísimo. Mi mamá ya no, que había sido una gran lectora, ya no podía leer. Porque, como ustedes saben, la vejez viene acompañada por disminución visual, disminución auditiva. Así que yo empecé leyéndole diarios, revistas. Ella era muy discutidora. Así que me discutía todo lo que yo le contaba, yo le leía. Y veía cómo las demás personas se iban acercando a lo que pasaba entre mi mamá y yo. Ya no me alcanzaban los artículos de diarios. Empecé a pensar, bueno, si a mí me gustan los cuentos, ¿por qué no le llevo algún cuento? Empecé a pensar a ver qué tema, sobre qué temas. Dicen que Borges decía que el ser humano, durante toda la vida, tiene cinco motivos especiales para buscar cuentos. El amor, el dolor, la bondad, los celos, la envidia. Los mismos temas que nos interesan desde muy chicos hasta muy grandes, contados de otro modo. Así que esos temas fueron los que yo fui buscando para contarle a mi mamá. Durante esos periodos, esas horas que yo iba al geriátrico a verla, los demás viejos que estaban con ella, los compañeros, se iban acercando lentamente, participaban de la conversación, de las discusiones, de las opiniones. Ahí empecé a pensar que ese iba a ser algo que me atraía profundamente. La posibilidad de entretener aprendiendo, ayudando, aprendiendo ellos y también yo. Así que empecé a hacer, a buscar, a ver qué cursos podía hacer para poder actualizarme en esos temas. En ese momento me enteró de que la doctora Graciela Zareski iba a dar un curso sobre psicogerontología. Me presenté a ella, le conté cuál era mi inquietud, me tomó como alumna, éramos muchas, éramos como 60, y empecé a ver todo lo que tuviera que ver con el proceso de envejecimiento. Empecé a aprender qué es lo que me sirve, qué puedo hacer yo, qué pueden hacer ellos. Bueno, hice el primer año, la doctora Zareski, al saber qué hacía, una vez me pidió que llevara algún cuento. Yo le llevé una parte de Cien Años de Soledad, recuerdo, de García Márquez, para que la gente viera como ejemplo, a ver qué cuentos uno puede llevar. Empezó ahí un nuevo proceso, la gente opinó, mis compañeros de curso, fue muy interesante la reacción, no había gente que hiciera lo mismo, fue una novedad. Así que, cuando terminé ese año, por suerte, en la Universidad Maimónides, se abrió el curso de segundo año de psicogerontología. Lo hice, tuve materias que me ayudaron muchísimo a comprender todo el proceso evolutivo de la vejez. Mi mamá tuvo que ser institucionalizada, como les conté, así que ponía en práctica rápidamente lo que iba aprendiendo en ese curso de psicogerontología. Empecé a ver cuáles eran los temas, cuáles eran los cuentos. Yo había sido una gran lectora, fui siempre una gran lectora, me gustaban los cuentos de Benedetti, Galeano, García Márquez, bueno, todo lo que encontraba, y aprendí a encontrar cuentos en todos lados. Me di cuenta que eso que había dicho Borges era cierto, así que empecé a buscar cuentos de amor, de dolor, de vejez, de juventud, de cómo, de la biografía de los viejos, y a ellos les encantaba escuchar y participar. En ese momento, en el Centro Cultural Rojas, estaba funcionando el Departamento de Capacitación para el Trabajo. Tenía una prima que ya estaba dando literatura. A mí se me ocurrió armar un proyecto para poder enseñar a coordinar grupos de adultos mayores. Fue aceptado el proyecto y durante 12 o 14 años, fui docente de capacitación para el trabajo. Tengo la suerte de haber pasado por ese lugar que me dio la posibilidad de conocer a mucha gente. Mucha gente de esos cursos sigue siendo aún hoy amigos o exalumnos. Tengo muy buenos recuerdos al respecto. También en ese momento, me convocaron del club ACOAS para coordinar un grupo de adultos mayores. Yo ya había hecho una prueba con algunos cursos privados, pero eso iba a ser de larga duración. Así que el proyecto de trabajo tenía que ser mucho más importante, mucho más largo, porque era no de capacitación para el trabajo, sino directamente en el trabajo con vejez. Y poner en práctica todo lo que había aprendido en psicogerontología, más mi experiencia con mi mamá. En el club ACOAS se armó un grupo que llegué a tener hasta 40 alumnos, aunque lo que dicen que uno tiene que tener es hasta 12 o 14 alumnos. Era imposible. Así que fui aprendiendo a coordinar a mucha más gente al mismo tiempo. También con muy lindas experiencias. De hebraica también me llamaron. Y también empecé a hacer cursos privados, a organizar cursos privados. Había mucha gente que necesitaba estimulación de la memoria y necesitaba sobre todo lo que nos da un grupo operativo, que es estimular lo vincular, lo educativo, el proceso que conlleva el envejecimiento. Trabajé durante muchos años, 12 o 14 también, en esos clubes, también en grupos privados. Y así se fue armando esta profesión que dio como resultado el que hace dos años, antes de la pandemia, me dieran un premio en ASRA, la Asociación de Psicólogos Sociales, por haber sido la primer psicóloga social que se dedicó a vejez. Ese fue también un hito muy importante en mi vida, no por el premio en sí mismo, sino por el darme cuenta que esto es lo que sucedió, el ser la primera psicóloga social. Cuando buscamos qué lugares puede ocupar el psicólogo social, porque así evidentemente no tiene un lugar determinado, creo que si uno es creativo, si pone el interés en algo que desea, deseo y necesidad, que son los puntos más importantes para todos en la vida. Ser movidos por el deseo y la necesidad. Eso fue lo que hice, eso fue lo que me ayudó a llegar a ese punto en especial. Esta estimulación en todo aspecto, también lo fui aprendiendo de diferentes cursos que hice, con Magali Riziga, con la doctora Luisa Critch, con mucha gente que me ayudó en esta tarea tan importante. Llego en este momento a la edad que le dije que tengo, teniendo un bagaje muy importante, habiendo hecho lo que hice, me da mucho orgullo y placer, y, bueno, aconsejo a las generaciones que me siguen, que siguen, digo, en edad, que siguen en edad, que cuando busquen algo, lo busquen con esas premisas, deseo y necesidad. Les voy a contar un pequeño cuento para terminar, que dice así, es de Eduardo Galeano, y dice, a orillas de otro mar, otro alfarero, se retira en sus años tardíos, se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición entre los medios, entre los indios del noroeste de América. El artista que se va, entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo la rompe en mil pedacitos, recoge los pedacitos y los incorpora a su nueva arcilla. Se llama Ventana sobre la memoria y es de Eduardo Galeano. Muchas gracias. Gracias.